Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Odin Spain y hoy os traigo otro capítulo del Kerbal Space Program. En este capítulo os voy a enseñar los test y las pruebas que hago a las naves cuando las estoy diseñando para cumplir una misión. En este caso, la misión siguiente va a ser explorar Duna, que es el planeta más cercano que nos falta, y voy a hacer las pruebas de diseño típicas para poder aterrizar allí. Después os explicaré en qué va a consistir la misión. Lo primero, como es normal, es intentar que el cohete despegue, porque este cohete que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el que se va a encargar de aterrizar en Duna y también en su satélite, así que es importante que pueda colocarse en órbita o que pueda despegar por lo menos de Duna, que es el planeta con mayor densidad y mayor gravedad. Estamos de acuerdo que no tiene ni la misma gravedad que Kerbin y tampoco la misma atmósfera, pero como no hay otra forma de probarlo, nada más que en el planeta original, pues aquí estamos, probándolo en Kerbin. Y veis las diferentes pruebas, pues primero, habéis visto que el cohete salga bien, que no se desvíe, que maniobra bien, el tema de los motores también, que van funcionando y no se estropea la nave, no se hace trozos. Y ahora con la prueba en la que estoy, que es el test 3, que es el de ponerlo en órbita. Conforme hago una prueba, ya me sirve para testar las anteriores que vayan funcionando conforme los cambios que hago. Esta prueba de puesta en órbita me va a valer porque si consigo ponerlo en órbita en Kerbin, por supuesto que lo voy a poner en órbita en Duna, que ya he dicho que tiene menor gravedad. Y la idea es que me sobre combustible para poder encontrarme con una nave de aprovisionamiento, que sea la que me dará combustible para salir a otro planeta. Y veis que el test 3 ha salido bien, incluso me sube un poquito de combustible y me coloco bastante bien en órbita. Ahora me toca probar las patas. Es una de las partes más, no voy a decir fundamentales, pero la más crítica de todas las misiones, porque si conseguimos llegar a un sitio y resulta que la nave vuelca o al aterrizar, porque le damos mucha velocidad, se estropea, pues nos quedamos con una cara de tontos increíbles. Así que es muy importante probar las patas, tanto cayendo, como veis que lo estoy haciendo, subiendo el cohete y cayendo a más velocidad, como a un poco menos en terrenos más inclinados, que para eso me voy a servir de la misma rampa de lanzamiento, que está inclinada. También dándole un poquito de velocidad horizontal para ver qué tal se comporta, porque no siempre bajamos en vertical. Aquí, como veis, no ha funcionado bien porque es muy alta la nave. Tiene una superficie muy pequeña de patas y es muy fácil que vuelque. Así que le he puesto más patas, que tengan más resistencia, y además con unas estructuras auxiliares para que abra más y no sea tan fácil de volcar. Las patas es cierto que añaden peso, pero tratar de aterrizar directamente apoyándose sobre el motor es poco recomendable incluso, o solo quizás es recomendable, cuando hay poca gravedad. Pero casi en esas circunstancias ni aún así lo aconsejo porque un poquito de pendiente que haga que cargue más sobre un motor que sobre otro puede provocar que nos quedemos sin motor y por tanto allí nos quedamos tirados. Y veis que en estas pruebas de patas va funcionando bastante bien. Bien, vamos a intentar hacer estas pruebas siempre a tope de combustible, porque en teoría cuando aterrizamos a los sitios tenemos tope de combustible para luego poder salir. Quizás no sea siempre a tope porque hemos gastado algo en frenar a llegar al lugar, pero es preferible hacer las pruebas pasándonos, y en este caso con mucho más peso del que realmente va a tener. Y como veis estas patas funcionan bastante bien, ya hasta un punto que ya lo pruebo hasta que mueren, pero vamos, va bastante bien. Y ahora el test que me queda es el de los paracaídas. Como veis le he acoplado unos motores ahí y unos depósitos que no van a ser los que va a llevar realmente la nave, pero me va a servir para colocarme a una altura muy grande, o tan grande como puedan, para hacer una caída libre, ya repito, con todo el combustible porque es todo el peso el que tengo que llevar a la superficie de duna, porque con todo ese combustible lo necesito para salir y es muy importante llevarlo. Y llevo dos paracaídas, porque ya lo tengo investigado, uno que se va a abrir a una altura mayor, me va a ir frenando, que son esos que se acaban de abrir, y después unos paracaídas, bueno esos no son, eran los anteriores, y después unos paracaídas pequeños que van a ser los que me ayuden a frenar. En este caso, aunque está el vídeo acelerado, podéis ver que he necesitado de usar los motores para poder tocar suelo suavemente. Y la última prueba es comprobar que el hombre puede bajar de la nave y puede volver a subir, que es muy importante. Aquí podéis ver el diseño que va a ser la nave montada en el espacio, que va a ser esto, en el cual la parte central desde aquí hasta aquí es lo que ya habéis visto que he hecho las pruebas para volar, y desde este módulo de acoplamiento hacia arriba, podéis ver que lo puedo separar si hace falta. A ver, así, veis esta es la nave que tenía originalmente, y este otro módulo es otra nave que se va a acoplar aquí arriba, a la que se va a acoplar, quitar y poner. Esta nave es todo depósitos y unos hermosos motores aquí, que gastan poco, y van a ser los que voy a utilizar para moverme con todo el conjunto de un lado a otro. Sin embargo, también como está conectado a punto de coupé por arriba, estos motores, si los enciendo, también van a gastar de estos depósitos externos, y es de lo que se trata. Y una cosa importante, para que esta parte interior no baile cuando se desacople y se vuelva a acoplar, vais a ver que aquí le he colocado no solo estas estructuras que son de las que salen, sino estos puertos que podéis ver aquí. Es decir, de la nave central salen estos puntos donde sale un punto de acoplamiento, y luego de esta otra sale otro enganche con otro punto de acoplamiento, en este caso son de los medianos. Y este enlace se va a unir automáticamente, el solo, cuando yo enganche aquí, este se va a unir. ¿Por qué tiene aquí uno de más? Aparte por mantener la simetría, porque así me da lo mismo rotarlo en un sentido o en otro, pues aquí puedo enganchar aquí, o puedo enganchar con este, pues sean 15 grados de simetría, y siempre me va a funcionar. Entonces la idea es que este conjunto sea lo suficientemente rígido para poder volar de un lado a otro. Este no va a ser el que va a aterrizar, esta nave de interior se va a desacoplar, va a ser la que va a aterrizar conforme a las pruebas en duna, y esta se va a quedar en órbita con todos estos depósitos de combustibles para luego suministrarle el combustible. Ya lo voy a probar a ver si este conjunto es estable. Y por último ya queda un ensayo general, que es comprobar que el acople entre las naves está bien, que me puedo desacoplar bien de la nave, que los RCS me van a funcionar bien, me va a hacer que me incline cuando los esté utilizando, que puedo moverme bien un horizontal vertical, y ya que estoy en órbita, también voy a dejar caer la nave, usando los paracaídas y tratar de aterrizar. Duna no va a tener tanta atmósfera, por tanto el tirón no va a ser tanto el de los paracaídas, ni me van a frenar tanto, pero me puede valer como prueba. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, like y favoritos, y sobre todo que lo podáis usar como pruebas para vuestros cohetes. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!